Si uno de tus objetivos para este año es construir tu casa a tu gusto y necesidades, el Infonavit puede ayudarte con la compra de un terreno por medio del programa Créditerreno. Lo primero que debes hacer es calificar en mi cuenta Infonavit para saber si cuentas con los puntos necesarios para tramitarlo. También debes demostrar que el terreno cuente con servicios básicos como agua y luz. La buena noticia es que el Infonavit te puede dar un plazo de entre 5 hasta 15 años para pagar el crédito, siempre y cuando el plazo que elijas más tu edad no sea mayor a 70 años. A menor plazo seleccionado se disminuye el monto de crédito para otorgar por el Infonavit. Los pasos que debes seguir para tramitar este crédito son ingresar a la cuenta Infonavit, identificar el monto de tu crédito en la opción Tramitar mi crédito, precalificación y puntos, realiza el curso, saber más para decidir mejor, selecciona el valuador que efectuará el avalúo y el dictamen técnico del terreno que elegiste, integra el expediente con los documentos solicitados y llena la solicitud de crédito. Inscribe tu crédito en un centro de servicio Infonavit más cercano. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.